Te habíamos convocado un poco para mostrarte esto. Como decís vos, no es un detalle menor. En este momento todo tiene un costo. Y bueno, es por eso que le queríamos agradecer a los padres de todos los chicos del fútbol infantil del Esportivo 24, porque gracias al aporte de ellos, y uno a veces se pregunta qué se hace con la cuota mensual que se cobra, bueno, es mostrar un poco todo esto. Es el balance del primer trimestre, los elementos que se han comprado para que los chicos puedan trabajar cómodos, haberse ido invirtiendo en el riego de la cancha, que por primera vez llegando a junio, el Fortín se sigue manteniendo verde. Este año con el condimento de que los estamos usando los dos clubes de la ciudad de Arroyito, haciendo de local tanto el 24 como el cultural hasta que ellos terminen su nueva cancha. Y así todo con el esfuerzo, mano de obra, tiempo, de toda la gente de la subcomisión, tanto de fútbol infantil como de fútbol mayor, el Fortín se mantiene como nunca. Realmente nos sentimos orgullosos del campo de juego que tenemos. A principio de este año, gracias a las gestiones comenzadas por la señorita Andrea Baca y el señor Leo Miretti, vamos a poder contar con el predio del Enrique Uricio. Las divisiones menores del Esportivo van a ir a practicar allá. Por primera vez vamos a tener otro predio para poder cuidar un poco el Fortín. Se está trabajando. Agradecer un agradecimiento enorme al señor Oscar Novara, que con las máquinas emparejó y puso en condiciones el piso. Y bueno, tanto así como el señor Novara, agradecimiento enorme a la CESPAL por habernos dado una mano con la iluminación del predio, a la gestión de la municipalidad por haber colaborado. Y bueno, a muchísimos más que por ahí si me pongo a nombrarlo, seguramente me voy a olvidar de alguno y no quiero quedar mal con ninguno. Cosas que por ahí, años anteriores no teníamos, cajones de salto, barras con pesas para armar un pequeño gimnasio, escaleras de coordinación. Todo eso ayuda a que los profes puedan trabajar más cómodos. Esa es otra parte del proyecto que se comenzó a principios de año. Ya veníamos desde el año pasado con un profe por categoría. Y el desafío, debido a la cantidad de chicos, porque este año por primera vez superamos los 200 chicos en el fútbol infantil, era contar con dos profes por categoría. Se pudo lograr. Este último mes se han sumado dos profes nuevos. Y a eso continuamos con el trabajo del coordinador deportivo que había dejado Diego Peralte el año pasado. Este año lo hemos sumado a Marcelo Romero. Él es el encargado de toda la parte deportiva. Y bueno, hay varios proyectos grandes, varios proyectos lindos que le van a hacer muy bien a los chicos del deportivo para conocer otras cosas. Estoy trabajando, la verdad, con una gran cantidad de chicos. En un principio parecíamos desbordados, pero bueno, trabajando un poco con la comisión y con los profes. Nos pusimos de acuerdo. Tenemos un profe que hace la parte física y hoy contamos con dos profes por categoría para poder dar mejor participación a los chicos. Se viene la prueba de Lanús con los dos coordinadores que nos van a estar visitando. El día 15, en el cual aprovecho para invitarlos a todos. Es gratuito, es abierto a todo público. Hemos enviado las invitaciones, creo que a todos los clubes de la zona. Clubes, escuelas de fútbol, padre, el que quiera. Están los números de contacto en las redes sociales y creo que en el canal también para que se puedan contactar con nosotros. Estamos haciendo una pre-inscripción solo a mérito de saber con cuántos niños vamos a contar. La verdad que nos ha sorprendido la cantidad al poco tiempo que hemos abierto la pre-inscripción. Y bueno, es sumar una experiencia. Yo siempre con los chicos hablo que el fútbol es algo muy poco meritorio, por así decirlo, porque los que llegan son muy pocos, pero la oportunidad va a estar y van a sumar experiencia. Nosotros acá estamos trabajando para que los chicos tengan experiencia, nuevas experiencias. Después, como vos decías, a ver, lo primero acá es el comportamiento, la disciplina, cumplir horarios y tratemos hasta que anden bien en el colegio. Pero sobre todo, cada niño que nosotros tenemos acá no está en la calle. Eso es lo primordial por lo que trabajamos con los otros profes. Este año hemos hecho las camisetas oficiales del fútbol infantil del Esportivo 24 y los niños de las divisiones te quieren hacer un obsequio. Bueno, no era necesario, pero muchas gracias. A nuestros colores. Gracias a todos y por estar siempre. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.